Muchísimas gracias Ana, realmente esa crema es bárbara para todas las mujeres porque siempre ganamos o perdemos algún kilo y esas estrías se van formando particularmente cuando estamos ganando el peso, se van formando y se visualizan cuando descendemos entonces es muy importante colocarla siempre porque va a ayudar a prevenir y a tener en buen estado nuestra piel es muy pero muy recomendable para todas aquellas que han tenido un bebé o algunas que por ahí estén embarazadas bueno ahora les propongo hacer entonces este jabón que es muy básico, es una técnica muy sencilla para la que están comenzando a realizar jabones pero es muy lindo porque le estamos incorporando las hojitas de la salvia la salvia tiene la particularidad que es muy descongestiva pero aparte es antiséptica y antibacterial que fundamentalmente por eso lo estamos colocando en este jabón también vamos a utilizar el aceite esencial de menta que tiene las mismas cualidades ¿qué les parece entonces? ya comenzamos, vamos a poner a derretir en el microondas ya lo tengo dentro, ahora se los voy a mostrar ahí, un jabón que es este que yo lo corté en pedacitos yo para hoy elegí el jabón que tiene palta y girasol incorporado en su barra un jabón para hacer jabones artesanales como siempre utilizamos y el aceite de palta y el aceite de girasol hacen que la textura sea mucho más cremosa haga más espuma cuando utilizamos este jabón por eso es que yo lo seleccioné si a ustedes no les gusta pueden utilizar alguna otra barra de glicerina o de tocador que a ustedes les guste siempre, siempre comprando los que son para hacer jabones artesanales y no utilizando los que comúnmente encontramos en el supermercado porque no sirven porque no tienen la suficiente concentración de alcohol entonces no pasan a estado líquido en cambio estos pasan a estado líquido ahí está entonces por aquí tenemos nuestro jabón de pate y girasol vamos a terminar de mezclar el mismo calor va a ir entonces derritiendo estos terrones de jabón que han quedado es importante no pasarlo de temperatura simplemente con el mismo calor se van a terminar de derretir por otro lado tengo seleccionado algún molde el molde puede ser que ustedes tengan en casa lo que a ustedes más les guste es indistinto yo en este caso elegí este que parece como si fuera una tortita o una florcita que es muy agradable vamos a colocar entonces las hojas de la salvia pueden comprarlas en dietéticas pueden colocarlas así, así es como se compra, grandecitas si no pueden procesarlas y hacerlas polvo eso depende de lo que a ustedes les guste porque hay gente que no les gusta encontrar una flor grande o una hoja grande dentro de un jabón porque les parece que es muy grande, muy incómodo entonces si a ustedes no les gusta la van a procesar para que la textura sea más delicada y más fina vamos a agarrar entonces un puñadito vamos a incorporarlo dentro de nuestra preparación a esto le vamos a agregar entonces el aceite esencial natural de menta siempre hago un cambio en esto, que sea natural para que sea producto que realmente tenga acción terapéutica si es artificial perdemos la acción terapéutica no va a ser ni antiséptico así que es muy importante que sea natural y por último vamos a incorporar entonces el colorante para jabones muy bien vamos a mezclar todos los ingredientes van a ver que la hoja de la salvia se va a ir como humectando del jabón y ahora si fíjense que por eso les dije que era un jabón muy sencillo porque ya hemos terminado vamos a colocarlo dentro del molde ahí está muy bien vamos a hacer unos golpecitos para que todas esas burbujitas se eliminen y por último si ustedes tienen ganas podrían pulverizar con un poquitito de alcohol para que esa espumita se elimine es una técnica muy sencilla si ustedes quieren podrían reemplazar las hojas de salvia por hojas de menta o por hojas de romero y así ir cambiando las acciones terapéuticas de nuestro jabón vamos entonces a anotar la lista de materiales para poder realizar este jabón de salvia van a necesitar jabón de pal de girasol 300 gramos hojas de salvia en polvo 20 gramos aceite esencial de menta 20 gotas y colorante para jabones de color verde un poquito son sido los materiales para que se animen y realmente hagan este jabón que es sencillo ¿qué te parece a vos? me encantó la verdad que me encantó las propiedades que tiene la salvia son espectaculares y yo le voy a dar un toquecito más como para poder presentarlo y regalarlo o venderlo lo que sea genial vamos a hacer un packaging con digamos detalles bastante rústicos como para completar este jabón exquisito que hiciste muy bien se viene todo un bloque bien rústico en el segundo bloque de velas y fragancias no se lo pueden perder no se lo hicimos porque no se lo harian que sea se verlo en cuanto a choses Gracias por ver el video.